Una vez más, tenemos una pregunta enfrente que básicamente indica ¿Cree usted que IPv6 ofrece ventajas al momento de jugar en línea? Y bueno, hay tres opciones. Sí y no, no saben la respuesta. Es algo muy interesante. De hecho, al comienzo del día de hoy, comenzando el webinar, se mencionó en varias oportunidades el tema de IPv6, la parte de los gamers. Nuestro CEO, Oscar Robles, hizo algunos comentarios al respecto y posteriormente la presentación de la consultora también mencionó en algunas oportunidades el tema de los juegos en línea de IPv6. Entonces la pregunta sería, ¿Usted cree que IPv6 ofrece ventajas al momento de jugar? Ok. Si quieres, antes de que den las respuestas, José, si quieres procede entonces con tu presentación y vemos que en unos tres minutitos quizás te detienes. Yo también te voy a pausar allí para que nos muestren la respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este evento que nos permite celebrar estos 10 años del gran avance de IPv6. Yo quiero comenzar primero diciendo algunas cosas. La verdad que emociona bastante ver que... Y les doy la gracia a las personas asistentes porque la verdad que el número de participantes desde que comenzamos se han mantenido, lo que muestra que están muy atentos y eso es muy gratificante en una hora que, bueno, para algunos países es una hora pesada. Así que muchas gracias por participar y estar atento en todo momento. Todas las personas que me anteceden han realmente dicho cosas muy, muy importantes. Todas, todas muy acertadas. Y la verdad que en IPv6 todos son buenas noticias. Yo quiero destacar, si me permites un minuto, solamente algunas cosas que me parecen bien interesantes a modo de, como resumen, además, darte la gracia, nos permite la oportunidad de cerrar este evento, al menos desde el punto de vista de ser panelista. Mire, yo me quedo con los números de que en este momento tenemos 35% de IPv6 de penetración en el mundo. Yo sí voy a ser un poquito atrevido. Yo me gustó mucho la pregunta de cuándo creemos que IPv6 pueda igualar a IPv4. Bueno, con el respeto de los que me anteceden y se entiende que de repente es muy aventurado lanzar una fecha, pero yo sí me voy a atrever. Yo creo que yo no le doy cinco años, a más de cinco años que IPv6 alcance IPv4, pero bueno, podemos equivocarnos o no, pero yo sí me atrevería. Se han avanzado muchas cosas. El tema de la seguridad, fíjense que a pesar de que Alejandro demostró que como tal IPv6 no encripta, realmente el tema de la seguridad se ha movido hacia las aplicaciones y son las aplicaciones en las cuales, extremo a extremo, son las que se están encargando de encriptar. Se ha pasado de escenarios de dual stack y de escenarios de uso de tunneling a escenarios de IPv6 nativo. Eso ha sido también un avance importante en estos años. Ha crecido el tráfico, han crecido la cantidad de ISP, el número de usuarios, la cantidad de aplicaciones, todo, todo. La verdad que yo resumiría todo esto en que todo ha sido buena noticia. Además, un gran fenómeno tecnológico porque es de los pocos fenómenos en tecnología, el IPv6, que siempre ha ido para adelante. No conozco ningún caso, evidentemente siempre se han presentado situaciones adversas, pero se superan, que sobre la marcha se haya tenido que ir para atrás. IPv6 siempre ha ido para adelante. Bueno, entonces vamos al tema que me compete. hablar un poco sobre el Internet Gaming en la era de IPv6, cuyo título también pudiera ser el IPv6 en la era del Internet Gaming. Bueno, esta es una presentación bastante corta y lo que pretendo son puntualizar cuatro puntos que considero que son importantes y llegar a un par de conclusiones, ¿no? Como elemento adicionado a todo lo que nos ha antecedido. Ver un poco un sobrevuelo sobre cómo estamos en la era gaming a nivel de Latinoamérica. Responder a la pregunta si solo tengo IPv4, ¿me funcionan los gaming? ¿Puedo seguir trabajando? ¿De qué me pierdo? ¿O no? ¿Tengo mejor experiencia? Un poco la pregunta que hizo Alejandro en el pool. Si en los gaming uso IPv6 o trato de ir a IPv6, ¿qué gano con eso? ¿Por lo cual de qué me estaría perdiendo? Y después, bueno, en base a esa pregunta sacar algunas conclusiones. Básicamente esa va a ser la agenda que vamos a tratar. Entonces, en primer lugar, ¿cómo está la era? ¿Cómo está el escenario de los gaming en Latinoamérica? Que es, bueno, nuestra zona de acción, nuestro target, y a los que nos competen. Mire, realmente hay que decir que, sobre todo en los últimos cuatro años, el crecimiento ha sido muy importante. En este momento, las aplicaciones de gaming realmente están marcando una penetración muy fuerte. Y básicamente uno no tiene que ahondar mucho en Internet para conseguir evidencia de ello. Yo me basé en una en particular, pero hay muchísimas. Y a pesar de que esta evidencia es de un estudio hecho en el 2016 por la empresa New Zoo, ahí tienen el link, en este estudio se evidencia que el mercado de los juegos en Latinoamérica se ha desarrollado y ha crecido considerablemente en los últimos años. A pesar de que ese estudio considera solamente datos de los países de Latinoamérica, México, Brasil y Argentina, fueron los incluidos en ese estudio, pero más o menos ustedes ven que los crecimientos, por supuesto, en cada país con sus indicadores, pero al tomar México, Brasil y Argentina, de alguna manera estamos muestreando a la región. Y en ese estudio se revela que, sobre todo en los últimos cinco años, el crecimiento ha sido muy acelerado de la cantidad de usuarios y la cantidad de dispositivos. Cualquier indicador que se tome en el tema de las aplicaciones de juego ha sido crecimiento, con un crecimiento que, fíjense ustedes, en ese año en términos económicos, en términos de tráfico y de cantidad de usuarios, sugería un crecimiento del 7% interanual en la medida en que van pasando los años, ese crecimiento es cada vez mayor. Entonces, es más que evidente que la cantidad de aplicaciones, de usuarios, de nuevos sitios de gaming en América Latina ha aumentado en los últimos años y en este momento representa una gran parte del tráfico que va y viene hacia Internet. Entonces, esto es un indicador importante porque tiene que ser visto por los ISP, tiene que ser visto por los usuarios, porque en la medida en que tengamos más tráfico, más usuarios conectados al Internet haciendo uso de este tipo de aplicaciones, bueno, tenemos todo el tema del agotamiento de IPv4, la carga de los NAT, si no voy a IPv6, etc. Entonces, estos son indicadores, son evidencias que nos sugieren que tenemos que tratar de tomar algún tipo de acción para ver cómo vamos a enfrentar esa realidad. Bien. Me moví hacia atrás, voy hacia adelante. En ese mismo estudio, en ese mismo link que les coloqué allí, van a conseguir mucha información, no solamente cuantitativa, sino cualitativa e incluso económica, pero hay una parte de ese estudio revelado, ahí les puse el link, donde nuevamente se evidencia un crecimiento interanual del 9%, pero que localiza a Latinoamérica como una de las zonas que más experimentado crecimiento en el sector de los gaming, junto a África y Asia. Y nuevamente, por donde lo mires, todos los indicadores sugieren que hay un crecimiento muy importante, acompañado por el crecimiento también en aplicaciones y dispositivos móviles, o sea, todo lo que tiene que ver con los smartphones, después está el tema también de ahora en los últimos dos años de 5G, de Internet y las cosas. El sector de las PC no ha venido creciendo mucho, está, digamos, como de tercero, después del crecimiento a nivel de los dispositivos móviles y a nivel de después los dispositivos de juegos y después estarían los de las PC. Entonces, en primer lugar, quedarnos con este hecho contundente de que los gaming ha crecido mucho y en Latinoamérica especialmente. Esto es un foco importante de los que desarrollan estos juegos, los dueños de los sitios de gaming, etc. Entonces, también tiene que ser visto por los ISP y por los usuarios, porque los usuarios van a ver que con ir hacia IPv6 hay muchas cosas que se ganan. Muy bien. Teniendo esto, este hecho como, digamos, como contundente, vamos a la segunda pregunta, o al segundo tema. ¿Qué pasa si en este momento yo como usuario final o como ISP que le doy Internet a esos usuarios, tengo solo IPv4? Evidentemente, la respuesta es si todavía solo tengo IPv4, los gamers van a funcionar con normalidad, entre comillas, pero con un sin embargo. ¿Por qué con un sin embargo? Con un pero allí, porque motivado al hecho también contundente de que las direcciones IPv6 están agotando o se agotaron, más en Latinoamérica, ustedes saben que ya LACNI, como comentaron los que me antecedieron, solamente quedan algunos recursos excepcionales que se recuperan, etc. Pero realmente, técnicamente no hay, ya no hay más disponibilidad de recursos IPv4. Entonces, se tienen que hacer uso de una serie de técnicas y protocolos como el UPnP, que es un protocolo que resuelve el tema de las conexiones entrantes para los dispositivos de juego, abriendo y cerrando puertos para permitir conexiones entrantes cuando estoy detrás de un NAT. El mismo protocolo del NAT y en algunos casos el NAT doble, o sea NAT 4.4 y NAT 4.4.4, para que muchos dispositivos puedan compartir el uso de pocos recursos IPv4, en algunos casos el redireccionamiento de puertos, el despliegue de DMZ, son técnicas que resuelven el problema de tener pocos recursos IPv4 y tener la posibilidad de seguir accediendo a Internet. Entonces, el tema con el despliegue de estas técnicas, más allá de todo el costo que tiene y de que cuando va creciendo el tráfico la carga, por ejemplo, de los NAT dificulta, complica algunos temas de tráfico, hay dos temas aquí importantes. Uno que tiene que ver con la seguridad y el otro que tiene que ver con el performance. Y ya les voy a comentar por qué. Por qué el hecho de tener NAT y el hecho de tener sobre todo un PNP, que es algo que necesitamos para los juegos, porque es, digamos, automatizar el hecho de abrir y cerrar los puertos, para no tener que hacerlo manual, en algunos casos incluso hay que hacerlo manualmente, para algunos juegos muy específicos. Entonces, al tener que hacer uso de estos protocolos para apertura automática de puertos, se abre también la posibilidad de que algunas aplicaciones con fines maliciosos puedan crear escenarios vulnerables en un entorno de red determinada. O sea, si yo abro un puerto para un fin, digamos, un fin bueno, digamos, ahí no debería pasar nada, pero si viene alguna aplicación y usurpando algún IP o usando de una manera malintencional el protocolo, abre unos puertos hacia unas determinadas IP, eso pudiera crear un escenario para algún ataque, para alguna vulnerabilidad y entonces entro en un tema de seguridad. Entonces, un poco como el precio que se tiene que pagar por resolver un problema que en definitiva se origina con el agotamiento de las direcciones IPv4. Entonces, sí puedo seguir trabajando, sí puedo seguir teniendo el juego en IPv4, pero empiezo a afrontar problemas serios de seguridad. Eso por una parte. Por otra parte, y yo creo que este es el tema también importante, que es el tema del performance. Los procesos de NAT, sobre todo cuando no tengo IPv6 y no empiezo a relajar el NAT, y sobre todo en aquellos casos en los cuales tengo doble NAT, o sea NAT en el CPE y NAT en el borde o cerca del borde, se introducen retardos de transición que pueden llegar incluso a algunas unidades o decenas de milisegundos, sobre todo cuando tengo alto volumen de tráfico y no tengo nada de IPv6 para relajar la carga del NAT. Y esto en algunas situaciones de algunas aplicaciones de gaming puede ser algo que tiene un impacto importante en la experiencia del usuario. Digamos, por unos milisegundos más, unos milisegundos menos, digamos, algún usuario con alguna aplicación especial de juego pudiera ganar o perder algún juego, por decirlo así, algún éxito que pueda tener o no. Entonces, aquí uno empieza a ver que mirar el IPv6 sugiere que al no tener el NAT, sobre todo al no tener doble NAT, debería mejorar los retardos de transición, debería mejorar las latencias, debería mejorar el performance, más allá después de otros elementos que si tengo un proveedor que me dé menos retardo, que vaya por una ruta más eficiente, que vaya, tenga un CDN cerca, etcétera. Pero estos son algunas de las cosas que en IPv6 deberían ser resueltas de una manera más eficiente. Entonces, al menos tengo dos temas que con IPv6 me estaría perdiendo si no los tengo y solo tuviera IPv4. El tema de seguridad, el tema de performance. Después está también el otro tema que comentó Alejandro de la trazabilidad. José, me disculpas. Te quedan dos minutos, pero voy a aprovechar esta pequeña pausa, esta interrupción que te hice, para pedirle a Marce si nos puede mostrar los resultados. Buen momento. Ok, bueno, allí tienes, no sé si tú ves el resultado, José. Sí, sí. Cerca del 95% cree que IPv6 ofrece ventajas al jugar en línea. Coincide un poco con lo que he estado conversando. Dale, esto es buena noticia. Bueno, te quedan dos minutitos, José. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, un poco, pues, reforzar, porque ya es evidente la respuesta a la pregunta. ¿Tengo una mejor experiencia en los gaming si uso IPv6? La respuesta en estos momentos, con todo lo que hemos escuchado hoy, debería ser contundente. Debería tener un sistema que es más seguro, debería tener un sistema, sobre todo con mejor performance y mi experiencia en el uso de la aplicación, debería mejorar significativamente. Pero, aparte de otras ventajas como la trazabilidad, etcétera, ¿no? La plataforma del ISP se puede ver optimizada cuando se utiliza IPv6, etcétera. Hay muchos otros elementos técnicos. Además, que ya no tengo el tema de tener que configurar o ajustar el UPnP, etcétera. Pero yo quiero evidenciar esto un poquito. En este link, en la página de soporte del Xbox, la misma gente de Xbox dice que, a pesar de que se puede seguir disfrutando de las aplicaciones sin tener conectividad IPv6, si usted va a IPv6, debería mejorar su experiencia. Y básicamente es eso, porque el performance va a mejorar, van a mejorar las latencias y los retardos. O sea que esto no es algo puntual, sino que ya está más que evidenciado en Internet. Esto es una realidad. Y esto es un mensaje, no tanto para los usuarios, sino también para los ISP, porque ustedes saben que el gran crecimiento de Internet que hemos tenido en estos 10 años no es, digamos, no es culpa de un protagonista en particular. Todos hemos tenido protagonismo acá. Los usuarios, los ISP, los fabricantes, las organizaciones que estandarizan, las organizaciones que regulan, etcétera. Y un aspecto que no quería dejar de mencionar, que tiene que ver con que si yo, por ejemplo, soy una empresa que tengo un website de gaming, algo así como una página de juegos incipiente y quiero, digamos, darme a conocer. Ustedes saben, por ejemplo, que las máquinas de búsqueda de Google dan una puntuación adicional cuando tu sitio está habilitado o tiene todas las credenciales de IPv6 para, digamos, promover y profundizar el despliegue de IPv6. Estamos hablando de IPv6 de manera nativa. Entonces, esa es otra ganancia que se tiene, porque te van a conseguir más rápido en Internet si estás en IPv6 y además los que ya están en IPv6 van a poder conseguirte, porque si otros están en IPv6 y tú no estás, esos no te van a poder conseguir, no van a poder mirarte, salvo que también tengas IPv4. Entonces, esa es otra ganancia. Bueno, básicamente era muy corta mi intervención. Algunas conclusiones muy rápidas. En este momento, si solo tienes IPv4, vas a poder seguir trabajando con algunos detalles de seguridad y performance. IPv6 supone, como siempre, como ha sido en estos 10 años, ajustes, pero terminan siendo mejoras importantes, sobre todo para mejor experiencia. Todo ha crecido, pero en definitiva la idea es que el usuario tenga mejor experiencia. Y este es un mensaje para los usuarios, para los ISP. Y bueno, este crecimiento y las transiciones tienen que ver, y esto un poco mis antecesores también hablando de esto, de vista de manera integral. Todos tenemos que hacer transición. Los usuarios, los ISP, los sitios web, los probores de contenido, los CDN, los fabricantes. Realmente, para que todos ganemos, todos debemos hacer transición. Bueno, ahí les dejo algunos links. Hay mucha información en internet. Realmente, esto es lo que les tengo. Un pequeño aporte a lo que han dicho mis antecesores. Alejandro, muchas gracias nuevamente por hacerme participar. Y bueno, estaría dispuesto a algunas preguntas que tuvieran. Vale, José. Bueno, gracias a ti por haberte tomado el tiempo. Bueno, todavía creo que tenemos quizás unos dos minutitos para responder algo. Si alguno tiene alguna duda sobre las preguntas, sobre el tema de los juegos. Quizás por qué mejora. Yo en lo personal, algo que me ha llamado mucho a mí la atención es los ISPs con los que uno ha conversado. Me pareciera que aquellos ISPs que lógicamente tienen jugadores por detrás, que tienen gamers, se les ha vuelto como IPv6 es el killer application. Como que lo que todo el mundo está esperando hace muchos años que existiera una aplicación que nada más funcionara en IPv6. Ahorita no es exactamente el caso de nada más. Sin embargo, sí, como se ha comprobado que haya una mejora realmente significativa. Coincido contigo en eso. Sí, pareciera que los juegos es como que los ISPs están esperando para tomar el paso final y decir, ok, ahora sí me voy al mundo IPv6. No, y además, Alejandro, añadir a eso es que se ha sumado justamente el gran crecimiento de los gaming con el agotamiento de IPv4. Entonces, las dos cosas se suman y es casi como que imperativo tener IPv6 si quieres tener una buena experiencia. Porque está el otro tema de performance por los NAT. Y el que quiere crecer en cantidad de abonados y cantidad de tráfico sin IPv6 va a tener que enfrentar un gran obstáculo que es el tema de los NAT, porque hacerse de recursos IPv4 se le va a complicar. Yo quería, Alejandro, aprovechar que no hay ninguna pregunta, creo, para comentar un poco sobre el tema de la seguridad que tú abordaste. Y te tenía una pregunta. Me disculpa si ahora te pregunto yo algo a ti. No sé si me lo permite. Es rapidito. Bueno, te permitimos una. Claro que sí, bien puedes. Mira, cuando hablaste de la evolución del 4941 al 8981, ¿te acuerdas que se permitía que tú tuvieras varias direcciones temporales? El dispositivo podía generar un set de direcciones temporales, una 6, 8, 10. De hecho, en Linux se puede tunear eso. ¿En el 8981 también se permite? ¿O es una sola que va entrando y saliendo? Mira, en el 8981 cambiaron varias cositas que, por lo menos, en el 4941 era obligatorio tener direcciones IPv6 estables. Pero, sin embargo, cambió un poquito también por el tema de los dispositivos IoT, por memoria y eso. Dijeron, epa, vale. Pero, si tienes muchas direcciones IP en algunos dispositivos, no se va a poder manejar tantos recursos, ¿no? Porque, al final, son recursos tradicionalmente de memoria, ¿no? Que se van a consumir. Sí pueden tener varias direcciones IP. No recuerdo haber leído nada, varias direcciones IP temporales. No recuerdo haber leído ninguna restricción al respecto, ¿no? Por lo menos en el tema de la transición de esos documentos, de los RFCs. Lo que sí sé es que no es obligado la estable en el 8981, que es bastante relevante. Básicamente, la respuesta es por intentar ahorrar recursos en los dispositivos que lo implementen. Listo. Muchas gracias.